Otro tipo de movimiento que es muy conocido por quienes transitamos las carreteras de nuestro país son las caídas. Es un bloque, puede ser de roca o de suelo, que cae y que viaja principalmente a través del aire por efecto de la gravedad y cae, en algunas ocasiones puede rebotar o en otras ocasiones puede rodar ladera abajo. Otro tipo de movimiento es lo que se llama la reptación y es cuando en algunas laderas se ven como arrugas del terreno o se ven como si fueran caminos predeterminados. Esos son movimientos muy lentos que no presentan una superficie de falla definida y lo que vemos son los postes o los árboles inclinados en la dirección de la ladera hacia donde se está moviendo. Y un último movimiento en masa, un último tipo de movimiento en masa son lo que llamamos volcamientos y es que el material gira o rota a partir de un punto de giro y empieza a doblarse sobre la ladera hasta que finalmente cae el material. Entonces estos son los diferentes tipos de mecanismos de falla que seguramente los hemos visto cuando hemos recorrido nuestro territorio.